A pesar de invertir más en el cuidado de la salud que cualquier otro país, Estados Unidos tiene menor expectativa de vida que muchos otros y según un nuevo informe se debe al cigarrillo y a la obesidad. Estados Unidos encabeza las tendencias insalubres, fumando y engordando a mayor ritmo que otros países de elevados ingresos y las consecuencias a largo plazo son expectativas de vida algunos años minores que en partes de Europa y Japón, precisó hoy el Consejo Nacional de Investigación.